Chile es un país con una geografía impresionante, pero también muy propensa a desastres de origen natural. En los últimos 100 años, hemos vivido 19 grandes sequías, 17 tsunamis y muchísimas marejadas en nuestras costas, nevadas, 60 erupciones volcánicas, miles de incendios forestales, inundaciones, aluviones y 32 terremotos de 7.5 grados Richter o más. Lo que nos convierte en uno de los países más sísmicos del mundo. Es por eso que para UNEMI la prevención es fundamental. Estar preparados es tarea de todos. Y tu ayuda es vital. Debemos desarrollar como país una cultura preventiva que nos permita disminuir al máximo las consecuencias. Estar preparados es tarea de todos.